Y la luz del Señor sigue iluminando en nuestra vida. Y por eso nos regala hoy el Evangelio de San Marcos, en el capítulo noveno de los versículos 38 a 40. Le dijo Juan, Maestro, vimos a uno que no era de los nuestros, y que expulsaba a los espíritus malos en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que no es posible que alguien haga un milagro en mi nombre y luego hable mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua por ser discípulos de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos permite el Señor tocar un vocablo que no es nuevo, pero hay que resaltarlo. Hablamos mucho primero del yo. Yo, yo tengo valores, yo merezco mucho, yo merezco pues que me quiera, yo merezco que realmente todo me ande muy bien. Pero luego viene otro vocablo, nosotros. Nosotros necesitamos que nos reconozcan, nosotros necesitamos que realmente pues nos den todo lo que necesitamos, nosotros necesitamos casa, nosotros necesitamos educación, nosotros necesitamos comida, necesitamos nosotros. Y ambos vocablos son válidos. Pero hoy el Señor nos permite otro vocablo. ¿Y cuál es? Los otros. Yo, nosotros y los otros. Porque los otros, aunque no sean ni de nuestra raza, ni de nuestro partido, ni de nuestro pueblo, ni de nuestra misma fe, los otros tienen también un valor y pueden enseñarme y pueden ayudarme porque hasta un vaso de agua fresca me pueden dar y Dios sonríe diciendo qué bello verlos unidos aunque sean diferentes. Y por eso el Señor me invita hoy a mirar a los otros no como enemigos, no como competidores, sino compañeros de viaje y que yo puedo compartir con ellos como Jesús compartió en el camino de Emaús la fe, la esperanza, el amor. Y puedo recibir de ellos también tantas palabras que me pueden ayudar, tantas ayudas que me pueden cada día llevar adelante. Señor, que yo no me quede en mi yo, más aún, que no me quede tampoco en nosotros, que también sepa pensar en los otros, amarlos, acogerlos y siempre recibirlos. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.